Rosita Fresita, una chef con recetas llenas de amor y optimismo. Gracias, Rosita Fresita. Naranjita. Hola, Rosita Fresita. Resuelve todos los problemas con una sonrisa. Hola a todas. ¿Qué sucede? Ciruelita. Bailar es su pasión y está siempre en movimiento. Morita. Muy inteligente y busca en los libros la respuesta a todo. Listo. Eso debería servir. Frambuesita. Moda y elegancia son su pasión. Ahora sé cuál es cuál. Dulce de limón. El cuidado del cabello es su especialidad. Ayuda a todas a estar hermosas. Muchas, muchas, muchas gracias. Ellas son las inseparables amigas de Ciudad Tutti Frutti. Conócelas. Aquí, en Cebuchitas. La brigada de bomberos de Pondy Pondy está conformada por un equipo de valientes compañeros. Sam, el bombero. No se preocupe, iremos enseguida. El jefe de la estación, Norris Steel. ¡Oh, genial! ¡Hora de sonar la alarma! Elvis. ¿Me prestas su detector de metales? Penny. Está bien, James. Déjame revisarte. Y Tom. Hay que revisar de todos modos. Únete a Sam, el bombero. Todos los días, en Semillitas. Mono B. Quiero jugar sin descansar. Prepárense para saltar, correr, cantar y jugar con este divertido mono y sus amigos. Mono B. Mono A. Quiero jugar sin descansar. Mono B. No te lo puedes perder. Todos los días, en Semillitas. Ya viene Tickety-Tock.